No me pensaba que era santa, no me pensaba que era guía La niña es morosa, pero no me viene en cuida No me pensaba que era santa, no me pensaba que era guía La niña es morosa, pero no me viene en cuida Si tu rato no se convienta que otro recito no queda en la vida No me voy a pasar de la mañana de un bar de mar 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 Y ya quedó por aquí Se nos tocó Visita a tu país El salón de la acera Y con una caída Se nos tocó Visita a tu país El salón de la acera Y con una caída Y con una caída ¡Ahora está bueno! ¡Ahora es una rosa! ¡Sigue siendo una rosa! ¡Sigue siendo una rosa! ¡Sigue siendo una rosa! Visita el detalle, salgo de la acera y voy a la calle